La absoluta verbal es que por aquí han pasado jugadores como Lucayán, han pasado jugadores como Huilde Y otra vez, mira, 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 mira ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Golf! ¡Güelammat ¡Machamoros! ¡Te dije que estaba enchufado! ¡Te dije que veía enchufado a Matamoros! Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo Esto es lo que hay Esto es lo que hay en Energy Televisión Esto es lo que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala, si teníamos poco Como lo de Antoñito Ahí está lo de Matamoros Qué barbaridad Uno de los goles del año, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Y qué detalles de la gente de Ana Itasuna Cómo ha aplaudido la gente, esta gente entiende